¿Llegó la primavera y su vida comienza a verse así? En esta temporada es común que algunas personas presenten ardor en los ojos, escurrimiento nasal, dolor de cabeza o tos. Y es que algunos árboles producen polen, lo que desencadena alergias estacionales como la alergia de primavera. Las alergias estacionales son las que se presentan típicamente ya sea en la temporada de invierno o en la temporada de primavera. Para los pacientes que tienen alergia en la nariz, pues eso no es una buena noticia porque significa que seis meses del año se la pasan con la nariz tapada. La polinización se da con el inicio de año. En la Ciudad de México afecta a casi el 8% de la población. Sin embargo, la cifra aumenta al 40% en todo el país, según datos de la Organización Mundial de la Alergia. Además del polen, este tipo de alergias estacionales podrían complicarse por los altos índices de contaminación. Es que la contaminación, como te decía, el ozono o las partículas pequeñas inflaman la vía aérea y eso detona que el paciente, si ya tiene un proceso de base alérgico, se agrave. Por eso dicen, es que en primavera yo me agravo, claro, sol, contaminación, rayos ultravioleta, ozono, entonces te inflaman la vía aérea. Debido a que los síntomas son muy parecidos a los de un resfriado, puede llegar a confundirse con otros padecimientos como la sinusitis. Sin embargo, este tipo de alergias pueden tener otras reacciones, como la picazón de la nariz y oídos. El paciente generalmente tiene comezón o tiene ardor en la nariz y generalmente después de este ataque de estornudos viene un flujo de moco como agua. No existe un tratamiento específico para las alergias estacionales. Lo recomendable es acercarse a los especialistas para determinar el método adecuado para controlarlas. Jessica Moguel, Fuerza Informativa Azteca. Chau.